La vela, la armida y no, apagó la vela como una corcha y canté como una lona, y tú me aconsejó con el ser de dolor y lona, cuando en un rato te toco candela, se quedó dormida y con un papá o la vela, la injusta como tu alcohóla que tenga mi maderita, pero que ni siquiera con el ser de dolor y lona, cuando en un rato te toco candela, se quedó dormida y con un papá o la vela como una lona, y tú me aconsejó con el ser de dolor y lona, y tú me aconsejó con el ser de dolor y lona, y tú me aconsejó con el ser de dolor y lona, y tú me aconsejó el ser de dolor y lona, y tú me aconsejó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La música, la música, la música Cuando quiere volver, tú quieres regresar Pero ya, ya me toca La música, la música, la música, la música Cuando quiere volver, tú quieres regresar Pero ya, ya me toca ¡Gracias! ¡Gracias! La música, la música, la música Cuando quiere volver, tú quieres regresar Pero ya, ya me toca ¡Gracias! 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 Meu鍋 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!